Muy bien, retomamos la información deportiva. Un mundial sin precedentes en la historia de la motonáutica colombiana se vivió en Barranca Bermeja con la presencia de más de 100 pilotos de 21 países en las modalidades de jet surf o tablas con motor, botes inflables, lanchas rápidas y jet skid. Además, se cumplió la cuarta válida nacional de motonáutica y varios antioqueños lograron subir al podio. Martes de Extremo Deportivo, en Hora 13 Noticias. La Ciénaga de San Silvestre, en Barranca Bermeja, fue otro de los escenarios que reunió a pilotos de los cuatro continentes en el campeonato mundial de motonáutica. Aquí, varios colombianos y antioqueños también fueron protagonistas. La motonáutica mundial tiñó de colores las aguas santandereanas. ¡Voy a estar los muchachos! ¡Voy a estar los muchachos! ¡Voy a estar los motonáuticos! Y es que más de 100 pilotos de 22 países y cuatro continentes navegaron juntos por primera vez en el río Magdalena y en la Ciénaga de San Silvestre, en Barranca Bermeja, que abrieron sus puertas al deporte náutico internacional. Contento, lo logramos. Fue un trabajo de muchas personas. Venimos hace año y medio organizándolo y lo logramos. Esto es un premio también para ustedes los antioqueños. ¡Ojo! Vamos a hacer un mundial allá. Ustedes tienen las mejores aguas de Colombia. Aprovechemos Aguatapé y hagamos un evento súper allá también. El campeonato mundial de tablas con propulsor exhibió el potencial de los mejores jetsurfistas de la órbita, entre ellos el tres veces campeón mundial Lucas Zahorsky de República Checa. Lucas Zahorsky empezó a hacer jetsurf cuando tenía 12 años. Ahorita tiene 20 años. Lleva 8 años en estas competencias. Por eso ya es tres veces campeón del mundo. Va por su cuarto campeonato. Es campeón de toda Europa y toda su vida es alrededor de jetsurf. En la cuarta válida nacional de motonáutica, que también tuvo programación en el marco mundialista, se destacó la antioqueña Nicole Restrepo, del municipio de Guatapé. Es de la categoría jetski. Esa no existía todavía, no se competía acá en Colombia. Y en Guatapé nació el club. En la modalidad de lancha rápida se destacaron los colombianos Santiago Zuluaga y Sixto Vergara. La Federación Colombiana de Motonáutica, con el apoyo del Ministerio del Deporte, espera realizar para 2022 el primer suramericano de motos acuáticas categoría futuro, para buscar nuevos talentos en todo el continente.